No le pases báscula amiga No lo robes, no manches ¿Eres bandidora o que eres? ¿Eres bandidora o que eres? Siempre lo estás vasculando, pobre chavo, no manches Con esto ahorita te llevo a... ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? Estás metiendo una bronqueta bien fuerte ¿Qué le quitaste? Nada, te lo juro Le voy a pasar el video al policía Y te vas a ir de esta voz Es de nuevo calificado ¿Qué tal, eh? Así fue como esta mujer intentó robar a un hombre Que se encontraba dormidito ahí en el metro El video se viralizó en redes sociales Y muestra el momento en el que intenta cometer el delito Y no lo logra, pues el hombre le dice No le pases la báscula amiga, no lo robes La mujer, pues por supuesto se sorprendió Y aseguró que no le había quitado absolutamente nada Es lo único que pudo responder Se me hizo fácil Pues que no se le haga fácil ¿Tú eres grande nueva o qué eres? ¿Tú eres grande nueva o qué eres? ¿A usted? Siempre lo estás vasculando, pobre chavo, no manches Con esto ahorita te llevo a... ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? Oscar Madrazo, mejor vamos contigo ¿Qué madrazo nos traes en el showbiz? Cuéntanos... Imagen Noticias con Yuridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión